Informamos a todos los mexicanos, como siempre, que el día de hoy vamos a hacer una gira por el Istmo de Tehuantepec. Ya se tenía contemplado hacer este recorrido que tiene que ver con el desarrollo de esa Región Estratégica de México, un programa que estaba definido desde antes de los sucesos lamentables de Minatitlán. Ya desde tiempo atrás teníamos pensado visitar Minatitlán. Por eso hoy vamos a estar en Coatzacoalcos, en Minatitlán, mañana también, porque incluye esta gira visitar los puertos de Coatzacoalcos, de Salina Cruz, las dos refinerías, la de México, el programa de Bienestar, la atención a afectados de los sismos. Vamos a estar también en Matías Romero, vamos a estar en Juchitán, vamos a esa región del Lisboa, informamos sobre esto, y también en Minatitlán vamos a dar respuesta a la demanda de seguridad, me va a acompañar el Gabinete de Seguridad y se va a presentar un plan para proteger a la población en el marco del funcionamiento de la Guardia Nacional. Dicho lo anterior, pasamos a exponer lo que se está haciendo para mejorar todo el sistema aeroportuario de la Ciudad de México. Vamos a iniciar los trabajos de proyectos en Santa Lucía el lunes, como lo dimos a conocer, pero queremos dar una visión general sobre el problema en su conjunto, lo que vamos a resolver para atender la saturación que se presenta actualmente en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cuál es la propuesta o el proyecto alternativo de manera integral para mediano y largo plazo? Vamos también a fundar el porqué de la cancelación de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Como no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a dividir en dos partes la presentación. Primero una visión general, abrimos la sesión de preguntas y respuestas, no sólo para el caso del aeropuerto, sino en general, porque seguramente hay temas que quieren ustedes tratar, abordar. Y luego se queda el secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriu, para darles ya todos los elementos sobre lo del aeropuerto o sobre el sistema aeroportuario de la Ciudad de México que se está proponiendo. De modo que vamos a que nos dé una introducción el ingeniero Javier Jiménez Espriu y luego el general secretario, Luis Cresencio Sandoval, para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía y al final abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Vamos entonces a dar la palabra al ingeniero Javier Jiménez Espriu. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes, miembros de los medios de información. Como saben ustedes perfectamente, se han tomado una serie de decisiones para resolver el problema de la saturación del aeropuerto Benito Juárez. Se canceló el proyecto del lago Texcoco y, como ha señalado el señor presidente, después de la sesión de preguntas y respuestas por instrucciones del primer mandatario, voy a darles a ustedes un informe pormenorizado de lo que hemos tomado para la decisión de la cancelación del aeropuerto. Por lo pronto, decirles que la solución planteada a partir de la cancelación del proyecto de Texcoco es la de constituir un sistema aeroportuario que va a tomar a tres aeropuertos. El actual aeropuerto de la Ciudad de México, que tendrá modificaciones que veremos, el Aeropuerto Internacional de Toluca que hoy está subutilizado, es un aeropuerto que hoy está manejando 600 mil pasajeros por año y que tiene hoy capacidad para cuatro o cinco y que tendrá una capacidad muy pronto para llegar a ocho o diez millones de pasajeros e incluso podría ampliarse más. El aeropuerto de la Ciudad de México tendrá una serie de adecuaciones. Vamos a definir con ustedes, les vamos a explicar cuáles serán las que se harán inmediatamente y va a poder atender a 50 millones de pasajeros con toda seguridad, con toda claridad y con toda comodidad. Y el desarrollo del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía. Si pasamos a la siguiente gráfica, por favor. Podemos señalar y enseguida el arquitecto Iñaki Echeverría hará una presentación de cuál es el proyecto para el parque ecológico que se desarrollará en la zona que iba a ocupar el aeropuerto de Texcoco y la región alegaña para hacer una recuperación de esos terrenos para un parque ecológico que será un extraordinario pulmón para la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Vamos a plantear… si pasa la del aeropuerto de la Ciudad de México… El aeropuerto de la Ciudad de México va a tener una serie de modificaciones con lo que vamos a darle una mayor amplitud. Va a tener una tercera terminal en el sitio que hoy ocupa el hangar presidencial, ahí está, la Terminal 3, para tener más posiciones de contacto y una terminal adicional que se conectará con la terminal 2. Eso va a dar una mayor amplitud al aeropuerto de la Ciudad de México y habrá una modernización completa de los edificios, así como la reestructuración de los edificios que han tenido movimiento por el suelo mismo del aeropuerto. La Terminal 3 va a tener obviamente una conexión con la Terminal 2 y ahí tendremos la posibilidad de darle una mayor amplitud y una mayor capacidad. El número de pasajeros que hoy se está atendiendo es de 48 millones. En este momento no pretendemos tener muchos más, pero sí pretendemos darles una mayor comodidad y una mayor seguridad. Va a haber una renovación total de las instalaciones y estamos ya reparando las pistas para que tengan una plena seguridad y se instalará en el aeropuerto de la Ciudad de México un sistema de control aéreo importante. Ya se tiene un estudio que se está ratificando con la empresa Namblu sobre las posibilidades de interconexión entre los tres aeropuertos desde el punto de vista del espacio aéreo. El espacio aéreo no tendrá ninguna complicación, vamos a tener la posibilidad de utilizar simultáneamente el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el de Toluca y la primera pista que deberá estar lista en tres años del aeropuerto de Santa Lucía. No habrá ningún problema de seguridad, está perfectamente estudiado el tema y se harán las adecuaciones y las instalaciones aeroportuarias necesarias para una completa seguridad y una absoluta comodidad en los tres aeropuertos. Enseguida y antes de que el señor general secretario y el general Vallejo nos hagan favor de informar sobre el arranque de los estudios y los proyectos para el desarrollo de Santa Lucía, le voy a pedir al arquitecto Iñaki que les dé un panorama de lo que se pretende hacer en el vaso del lago de Texcoco. Enseguida, como dijo el señor presidente hace un momento, después de las preguntas y respuestas yo volveré a estar con ustedes para hacer un informe detallado y minucioso de las causas y las razones que se tomaron en cuenta para la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Arquitecto Iñaki, sí, usted tan amable. Con su permiso, señor presidente. ¿Puedo poner la otra que tiene las dos imágenes, por favor? Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Buenos días a todos. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que esto aún no es un proyecto, es el inicio de una conversación que tendrá que incorporar las ideas, las sensibilidades, el conocimiento de todas las poblaciones vecinas a la zona que tienen ya una historia, digamos, un conocimiento de lo que puede y debe suceder ahí. Pero esencialmente se trata de aprovechar la gran oportunidad irrepetible que se presenta en el momento que se abandona una idea de urbanismo global genérico para llevar a cabo un proyecto único y irrepetible, que es recuperar la zona en beneficio de toda la población del valle, pero principalmente en beneficio de la población más vulnerable de todo el valle. Siempre enfocado en buscar un mayor bienestar, en crecer las oportunidades y en aprovechar todos los retos que presenta la zona como una estrategia para generar un proyecto de diseño que nos permita llevar a cabo una recopilación de un parque, que bueno, a llamarlo parque es un poco venderlo corto, es un gran territorio, cerca de 12 mil 500 hectáreas, que esto representa más o menos dos veces Villahermosa, una y media veces Oaxaca, para incorporar un proyecto de gran belleza, pero no ostentoso, que nos permita recuperar el paisaje, incrementar, casi triplicar la proporción de áreas verdes por habitante en cuanto espacio de parques urbanos y nos permitirá crear uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Por el momento estamos trabajando precisamente en generar esta visión que nos permite iniciar una conversación con todos los actores involucrados, pero a grandes rasgos busca mejorar la relación de la ciudad con el valle, una mejor forma, generar una mejor forma de habitar su propia geografía y dar un paso en una dirección contraria, digamos, a una historia de conflicto con el agua en el valle desde hace 500 años. Términos generales, creo que de eso se trata el proyecto. Les agradezco mucho, señor presidente, y todas sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. Con permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El desarrollo de este proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía ha sido asignado por instituciones del señor presidente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta obra relevante del Estado mexicano va a estar a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el responsable directo de la obra será el general ingeniero constructor Gustavo Vallejo, quien a continuación les dará una explicación de lo que se tiene respecto a este proyecto. Gracias. Muy buenos días a todos. Por mandato presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, proyectará y construirá el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en convivencia operacional y en el interior de la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía, Estado de México. Se trata, sin duda alguna, de un valioso activo estratégico del Estado mexicano, será un aeropuerto que funcionará de manera continua a las 24 horas con capacidad internacional y estará dotado de los más modernos sistemas de navegación con altos estándares de seguridad, con nuevos procedimientos, como es el caso de esta navegación PBN, que es una navegación basada en la performancia de los aviones, donde además de la orientación satelital se siguen utilizando las facilidades que hay en tierra para la aproximación de las aeronaves. Será también un complejo aeroportuario emblemático, será funcional, económico y sostenible, donde convivan el Aeropuerto Internacional con la Base Aérea Militar Número 1. Es necesario referir que esta planeación será escalable para satisfacer la demanda actual y futura de pasajeros en los próximos 50 años de manera efectiva y rentable. La fecha de conclusión estimada será en junio del 2021 y para ello tenemos un presupuesto de 68 mil millones de pesos masiva, considerando la interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En síntesis, este Aeropuerto Internacional tendrá un desarrollo inicial que será alcanzado en junio del 2021, pero su máximo potencial, su potencial de desarrollo será a 50 años. Tendrá tres pistas de aterrizaje, una clave de referencia de aeronaves 4E o 4F. Tendrá sistemas de aproximación y el S categoría 13 son los más precisos para que las aeronaves realicen sus operaciones de aterrizaje y despegue en bajas condiciones de visibilidad con seguridad. Tendrá terminales de pasajeros con capacidad para mover inicialmente 20 millones de pasajeros, pero con capacidad escalable para llegar a 80 millones de pasajeros. Tendrá un terminal de combustible que iniciará con una capacidad de 25 millones de litros de turbosina y gasavión para llegar hasta 75 millones de litros. Tendrá servicios de extinción de incendios y de salvamento. Contará inicialmente con 30 posiciones de contacto hasta desarrollar 60 o más posiciones de contacto. Tendrá también posiciones remotas para facilitar el arribo de las aeronaves de bajo costo, iniciando con 12 posiciones y estimando cerrar en más de 20 posiciones en su desarrollo final. Tendrá su torre de control, un edificio de estacionamientos con capacidad inicial de cuatro mil vehículos, pero que también será escalable hasta seis mil vehículos. También tendrá una estación intermodal de pasajeros para que dentro de la planeación que se está llevando con las demás dependencias del Ejecutivo Federal puedan arribar el tren ligero, autobuses de pasajeros y demás sistemas de transporte colectivo. Tendrá una operación aérea anual de 190 mil operaciones aéreas anuales y estimamos que cerrará en 750 mil operaciones. Hablábamos también de que el proyecto incluye una interconexión vial de 46 kilómetros que se recorrerán en 35 minutos para el tránsito de pasajeros en vuelos de interconexión y, por qué no también, para el uso compartido de las instalaciones de ambos aeropuertos. El costo estimado de esta interconexión ronda en los 10 mil millones de pesos y será ejecutado por el Cuerpo de Ingenieros en dos años y medio. Quiero hacer mención en la siguiente lámina, bajo las directivas puntuales del señor presidente de la República, nos definió cuáles son los criterios de diseño que deben de gobernar esta obra y en las cuales basaremos nuestro diseño y nuestra construcción. Será un aeropuerto austero en su diseño, donde se elimina lo que no es esencial, donde habrá lugar a un trazo basado en conceptos lógicos y racionales, donde convivan el aeropuerto internacional y la base aérea militar. Será eficiente y funcional en su organización y circulación en los flujos óptimos tanto de pasajeros, carga, aeronaves y vehículos. Será sustentable y positivo. Que reduzca los consumos energéticos para alinearnos a la voluntad del país de transitar hacia el consumo de energías más limpias, reduciendo emisiones, generación de desechos, economizando el agua, el uso irracional de recursos en su construcción. Será fácil de construir por el tiempo que tenemos. Es una propuesta arquitectónica en base a la excepción de materiales mexicanos que representa a un país por su ingenio constructivo. Será urbano y contextual, un complejo aeroportuario acorde con su entorno, respetuoso de su entorno, que respete la arquitectura existente, como es el caso de la Hacienda de Santa Lucía, que es un edificio histórico que se encuentra en esta instalación militar. Será flexible y modular. Por el presupuesto asignado que tenemos y el tiempo establecido para ejecutarlo, nos obligan a un diseño de construcción eficiente y responsable en el uso de sistemas prefabricados y modulares para garantizar calidad y ejecución, adaptándonos al futuro crecimiento que demanda también el crecimiento de la demanda aeroportuaria. Será inclusivo y seguro. El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía será un edificio para todos, debe ser transparente, democrático, abierto, conectado, intuitivo y sencillo, donde confluya toda nuestra diversidad cultural. Debe ser, sobre todo, una instalación emblemática por ser la creación de un equipo multidisciplinario, porque en esta situación la Secretaría de la Defensa Nacional marcha acompañada con el asesoramiento técnico de las dependencias involucradas en este proyecto, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Servicio Aéreo para Navegación, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y también por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de la Función Pública, por Sebarnat y Sedatu. Este proyecto está formado por mexicanos comprometidos con la misión de dotar a México de un sistema aeroportuario escalable que satisfaga la creciente demanda y que a la vez sea un ejemplo de arquitectura funcional, donde este valioso activo estratégico del Estado mexicano sea también, por qué no, un portal digno y decoroso de entrada a nuestro país. Cedo la palabra al ingeniero Sergio Samaniego. Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. El señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador instruyó a que se presentara un esquema sencillo de números redondos que pudiera informar acerca de los conceptos de economía que se han estado manejando, de manera que clarificara los ahorros en las condiciones de construcción. Creo que es necesario señalar que el primer presupuesto que tiene el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto de Texcoco, es para la construcción de las tres primeras pistas, que es el primer renglón de la gráfica, costo estimado de la primera etapa, 300 mil millones de pesos a ejecutar en cuatro años. El resultado sería contar con tres pistas únicamente y habría que construir otras tres pistas, que es el segundo renglón, en una segunda etapa y que representa además la construcción de un edificio complementario. Si ustedes recuerdan el esquema, había un esquema de la terminal de pasajeros y al oriente un esquema conjunto de la terminal de carga. Las seis pistas en su conjunto tienen un valor estimado de 500 mil millones de pesos. Para poder hacer comparación con el esquema de la pérdida de instalaciones sobre Santa Lucía, también tomamos el esquema de la pérdida de instalaciones que tendría Texcoco al no aprovechar la vida útil remanente, lo que le queda de vida al aeropuerto de la Ciudad de México e inutilizar el aeropuerto de Santa Lucía. Estimando las construcciones dedicadas a la aviación en Santa Lucía y todas las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, se hizo un redondeo paramétrico de 100 mil millones de pesos. Si nosotros consideramos toda esa inversión y pérdida en Texcoco, en el Naim de Texcoco, consideramos que habría una inversión de costo total de 600 mil millones de pesos para obtener las seis pistas en 20 años. Comparando esos dos renglones, el costo de la parte de abajo del renglón verde, costo de obra del sistema aeroportuario metropolitano, serían 72 mil millones de pesos en números redondos también, ya considerando los incrementos que han estado tomando en cuenta. Pero este resultado en tres años va a arrojar las seis pistas que se requieren. También no hay que esperar los 20 años que se tenían otro proyecto y este proyecto de ampliación de Santa Lucía incorpora tres pistas al sistema, más Toluca, más dos que tiene la Ciudad de México. Y esta inversión es la total para contar con seis pistas en el sistema. Si nosotros consideramos que hay un costo de cancelación hasta este momento estimado en 100 mil millones de pesos, aunque el desarrollo de las negociaciones ha ido siendo favorable aceptando ese costo que ha sido publicado, el costo total de inversión sería de 172 mil millones de pesos. En este momento, con los 300 mil millones de pesos considerados en la etapa y considerando los 172 mil, es donde se tiene un ahorro inmediato de 100 mil millones de pesos. Sin embargo, si consideramos el proyecto completo del Naim con los seiscientos mil millones de pesos, entonces el ahorro diferencial ascendería casi a 400 mil millones de pesos, por supuesto considerando la construcción total. Si en el momento en que se hizo la sugerencia de tomar en consideración Texcoco se hubiera optado por este renglón y se hubieran economizado los 100 mil millones de pesos de gastos de inversión en Texcoco, Santa Lucía hubiera representado el 12 por ciento de la inversión programada para el Naim. Aún absorbiendo los costos perdidos en la inversión y gasto que se tiene el Naim, Santa Lucía representa el 28.7 por ciento de la inversión total programada para el Naim. Números redondos en costos paramétricos, es todo, señor presidente. Bueno, pues esta es una visión de conjunto. Esto, terminando la conferencia habitual, continúa la reunión con ustedes para que se dé más información a todos los ciudadanos y ustedes puedan también precisar más o preguntar para que se precise más sobre el proyecto en su conjunto. Si les parece, entonces abrimos la ronda. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, reportera de Grupo Healy, El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, tengo algunas preguntas. La primera es si usted considera que el Instituto Nacional de Migración ha hecho un papel adecuado en el manejo de la crisis de migrantes que tiene al borde las relaciones entre México y Estados Unidos. Ante el aumento del flujo migratorio, nos gustaría saber cuál es el papel del Instituto Nacional de Migración, si es un papel de contención de los migrantes o se les dejará y llegar hasta la frontera con Estados Unidos. En una segunda pregunta, y aprovechando que está aquí el secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿sigue en pie que la carretera, cuatro carriles de Sonora se va a concluir en mayo, dado que todavía hay tramos que están en proceso de construcción? Y sobre el tema de las casetas, ¿continúan tomadas las casetas en Baja California y Sonora? Nos gustaría saber si ya han hecho algún estudio sobre las demandas de los manifestantes y si el gobierno de México ya sabe, ya tiene decidido lo que se va a hacer en este caso. Nos gustaría saber cuándo y cómo se va a actuar con la toma de casetas en el país, ya que causó algunos problemas en el tránsito de personas ahora en las vacaciones de Semana Santa. Muchas gracias. Sí, bueno, yo contesto lo que nos corresponde y como va a quedarse con ustedes el secretario, general, él va también a responder sobre los otros temas que queden pendientes. Yo les puedo decir que tenemos muy buena coordinación para atender el fenómeno migratorio, estamos actuando de manera coordinada, conjunta, hay muy buena relación entre la Secretaría de Gobernación, que es la Secretaría encargada de Asuntos Migratorios, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Están trabajando de manera conjunta y también se está apoyando con la Secretaría de Seguridad Pública. En efecto, es un asunto complejo porque se ha desatado una crisis en los países centroamericanos, que tiene que ver con la falta de oportunidades para que la gente tenga trabajo, empleo y también con violencia. Nosotros estamos ayudando a nuestros hermanos centroamericanos, tanto al pueblo de los países centroamericanos como a los gobiernos, en una actitud de colaboración fraterna. Y estamos ordenando la migración, el flujo que se da por esta circunstancia de crisis en Centroamérica. Aclaro para que todos tengamos en cuenta que la mayor parte de los que buscan ir a trabajar a Estados Unidos son centroamericanos y de otras nacionalidades, no son en su mayoría mexicanos, es muy poca la población de mexicanos, la proporción de mexicanos que está optando por salir del país, es un porcentaje de alrededor del 16 por ciento del total de migrantes. Entonces, esto ayuda mucho a ubicar el que nosotros tenemos que ayudar a resolver problemas que no atañen directamente a la situación de nuestro país. Sin embargo, por responsabilidad, por solidaridad, por respeto a otras naciones estamos ayudando, estamos colaborando y lo vamos a seguir haciendo. Hay muy buena relación al interior de nuestro gobierno para atender este fenómeno. Acerca de lo de las casetas va el ingeniero Jiménez Espriu a darles una explicación. Lo que sí puedo comentar es que tengo el compromiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que se terminaba o se va a terminar la carretera de Sonora en mayo, ese es el compromiso. Ahora el ingeniero nos va a decir, seguramente nos está escuchando el ingeniero Cedri, que es el responsable, a ver si nos habla por teléfono para que nos diga si está en pie el compromiso de terminar la carretera de Sonora de concreto en mayo, que fue el ofrecimiento que hicimos. Dijimos para abril o para mayo, entonces hay todavía la posibilidad de que se termine en mayo, pero hoy mismo vamos a saber, el ingeniero va a tener esta información. Presidente, sólo para precisar, ante el aumento del flujo migratorio que se anunció hace unos días por la Secretaría de Gobernación, ¿cuál va a ser el papel de México? ¿Es de contención de los migrantes para que no lleguen hasta la frontera? La primera es de dar oportunidades de trabajo en México, de otorgar visas de trabajo a los que quieran tener oportunidades de empleo, en eso estamos. Y lo segundo es protegerlos, es decir, que no sean víctimas de abusos, de que no sean afectados, agredidos por bandas, que no sean engañados por traficantes de personas, lo que coloquialmente se conoce como polleros, litigantes, abogados, que los están orientando o sonsacando para que por todos los medios puedan ir a Estados Unidos. A nosotros nos preocupa mucho la seguridad de los migrantes. No queremos que se repitan escenas de horror como la desaparición de migrantes que se presentó en Tamaulipas, todo este tipo de acciones injustas, inhumanas. Entonces, estamos al tanto y protegiendo a los migrantes, al mismo tiempo serenando las cosas, manteniendo buena relación con el gobierno de Estados Unidos, no buscando confrontación. Lo cortés no quita lo valiente. Estamos siendo respetuosos con el gobierno de Estados Unidos, queremos mantener siempre una relación de amistad y de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Hay una circunstancia también muy especial en Estados Unidos, se aproximan elecciones. Entonces, los partidos, con todo respeto, ponen en la agenda el tema migratorio y el tema México. Entonces, también eso es de considerarse, de tomarse en cuenta, porque en cualquier país donde hay elecciones, en las vísperas siempre hay propaganda y hay confrontación política, política electoral, y a veces hasta se exagera. Entonces, hay que entender también esa circunstancia política. Es tiempo, hay que entender los tiempos que estamos viviendo. Y por eso lo mejor es la prudencia y actuar de manera responsable. En el caso del incidente que se presentó, ya se ha aclarado, fue en efecto un incidente que se registró el 13 de abril. El 13 de abril, sin embargo, nosotros estamos en la mejor disposición de aclarar, de informar sobre lo sucedido. Desde luego no se va a permitir que se vulnere la soberanía de otro país, en este caso de Estados Unidos, porque pedimos lo mismo. Para solicitar respeto a nuestra soberanía tenemos nosotros que actuar. En consecuencia, aquí aplica la frase histórica, rectora, ejemplar de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Se está atendiendo, hoy va a informar la Secretaría de Gobernación, acabamos de acordar que se dé toda la información sobre lo sucedido el día de ayer. Van los responsables de la política migratoria en el país a informar. Va a estar Alejandro Encinas dándoles toda la información. Nada más como adelanto, ¿ya sí tiene alguna cifra oficial de cuántos fueron los migrantes que se escaparon de este centro o un aproximado, una…? La información que ustedes tienen creo que es correcta, lo que se dio a conocer, alrededor de 500 de mil migrantes, eso es lo que se sabe. Pero no nos adelantemos, vamos a que los responsables informen. Presidente, yo quiero preguntarle antes de que se retire sobre el tema del aeropuerto. El lunes empiezan las obras. ¿Usted va a estar ahí encabezando esta inauguración de las obras? ¿Qué pasó con las empresas que estaban trabajando en Texcoco y ahora van a ir a Santa Lucía? ¿Qué obras se van a iniciar? ¿Qué empresas ganaron licitaciones y quiénes van a empezar a trabajar ahí a partir del lunes, presidente? Y también acerca de estos datos de si se incrementa o no el presupuesto del aeropuerto por el tema del cerro, si aún no hay un proyecto para Texcoco. Se ha criticado mucho que se podría estar improvisando en este sistema aeroportuario metropolitano. ¿Se está improvisando, presidente, o ya es un proyecto bien planeado? Gracias. Es un proyecto bien planeado, bien concebido, racional, eficaz, austero. Es la opción, la alternativa al proyecto corrupto que querían llevar a cabo para que nos entendamos. Nada más les digo, les adelanto que la construcción, entre otras cosas, del aeropuerto en Texcoco iba a significar cerrar dos aeropuertos, el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Y saben para qué? Para traficar con los terrenos de los dos aeropuertos. Además de la inversión pública, costosísima, porque se está hablando de 300 mil millones y nunca hicieron una obra en lo que estimaron originalmente, siempre salía al doble, al triple, pero aún así el costo era elevadísimo para tener tres pistas, cerrar dos aeropuertos con tres pistas. Pero lo que rifaba, como se dice coloquialmente, era la urbanización de los terrenos. Querían hacer una especie de Santa Fe en el actual aeropuerto, en los terrenos del actual aeropuerto, una avenida central, lo que es la pista central, se la iban a llevar hasta el nuevo aeropuerto e iban a comercializar todos los terrenos. Entonces, ese proyecto corrupto se cancela. Los involucrados en ese proyecto, como es natural, pues no están contentos los involucrados y sus representantes y voceros, pero nosotros tenemos un mandato popular y nos eligieron para acabar con la corrupción, que no quede la menor duda. Se acaba con la corrupción. Entonces, el lunes, porque tu pregunta es muy importante, el lunes voy a estar en Santa Santa Lucía, pero si les digo que va a empezar a construirse el aeropuerto, ya sé lo que van a responder los adversarios o los que se sienten afectados porque no hicieron su agosto, van a decir ¿y dónde está la declaratoria de impacto ambiental? ¿por qué no se respeta la ley? Entonces, por eso se decidió hacer la presentación del proyecto el lunes y, como lo mencionó el general ingeniero Vallejo, la construcción comienza en junio, una vez que tengamos todos los requisitos. Les adelanto, les doy una mala noticia a nuestros adversarios, ya se hizo la consulta con los ciudadanos de la zona y aceptaron la construcción. Ni modo, ya vamos avanzando, poco a poco. Quiero aprovechar de una vez, porque no quiero dar ninguna oportunidad a la prensa conservadora, a la prensa fifí. Ayer me preguntaron sobre un contrato de compra de papel de una empresa que se dedica a producir papel, que es de Miguel Rincón, que en efecto es mi compadre. Fíjense que yo no acostumbro a tener compadres, pero esta es una situación muy especial, que algún día porque la voy a comentar. Conozco a Miguel, es mi amigo, fue de los empresarios que a pesar de la guerra sucia emprendida por por otros, él se mantuvo respetuoso con nuestro movimiento y ya joven maduro, tuvo su esposa una niña en Mercedes y conocimos todo el proceso de gestación de la niña, fue una cosa muy importante. Y me pide, porque se dieron cosas excepcionales, muy humanas, que quería que yo fuese el padrín de Mercedes y acepté, casi nunca lo hago, por una cuestión de afecto, de buena fe, les diría que de cariño a la niña. Entonces, se da a conocer que soy el padrín y ahora se lanza una convocatoria para comprar papel y resulta que una de las empresas de esta compañía, que es también dueña de la marca Escribe y otras, y se dedica a eso desde hace tiempo, es su trabajo. Ni sabía yo ayer, que me preguntó la reportera de Reforma, que estaba participando, porque no estoy al tanto de todo, tengo que atender cosas. Y hoy aparece en el mismo periódico de que gana la licitación su empresa para vender el papel a el gobierno, el papel para los libros de texto. Entonces, quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, de que voy a pedir a la instancia correspondiente al gobierno que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato, esa compra. Y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda la circunstancia. Nosotros no sólo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad, es ser y parecer, y esto aplica en todo. Adicionalmente, no le quiero dar ningún motivo a los conservadores, a la prensa fifí, no quiero darles ningún motivo, porque no somos iguales, ellos son los defensores de un régimen corrupto que se distinguió por hacer negocios públicos en beneficio de particulares, jugosos negocios privados privados al amparo del poder público, con Salinas de Gortari, y ese periódico tiene esa orientación. Su vinculación es al salinismo, que es una especie de neoporfirismo que ya se acabó. Entonces, ese es el motivo de la inconformidad. Además, lo principal es que no se va a tolerar la corrupción ni va a haber impunidad. Entonces, me ayudó mucho tu pregunta para aclarar este asunto. ¿Mande? ¿Legalmente? Sí, legalmente no hay ningún problema, pero quiero pedir que se busque la forma, incluso hablando con Miguel, para que, si legalmente no es posible, que él renuncie a su derecho y que me ayude en eso, para dar un ejemplo de que no va a haber corrupción, impunidad, influyentismo, contubernio, amiguismo, compadrazgo, nepotismo, ninguna de esas lácaras de la política. Buenos días, presidente de los Estados Unidos mexicanos, Carlos Pozos, reportero de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, sobre este mismo tema hay en redes sociales un video de parte de los patrones de México y que ante sus señalamientos en contra del periódico Reforma difunden este video pidiendo respeto a la libertad de expresión. ¿Ya lo vio usted y qué opinión tiene? Que van a ser intocables todos los medios de información, respeto absoluto a su derecho de manifestación de ideas, al derecho a disentir y de manera especial al periódico Reforma. Me informaron hoy en la mañana que hubo unas amenazas al director de Reforma, ya desde ayer se está atendiendo el que se dé protección, nosotros no vamos a utilizar al Estado para amedrentar, para intimidar, mucho menos para reprimir a los medios de información, son absolutamente libres y, en este caso, decirle a los dueños del Reforma que tenemos diferencias, pero que nosotros siempre les vamos a garantizar su derecho de manifestación libre de las ideas, que no somos autoritarios, que no luchamos por establecer en México una dictadura, luchamos por establecer en México una democracia y que estamos a favor de la crítica, de la diversidad, de la pluralidad y, repito, del derecho a disentir. Pero los patrones están sumando a esta cruzada. Sí, pero eso es parte de la polémica, eso es parte de la confrontación de ideas y esto, como lo he dicho en otras ocasiones, es sano. Me gusta mucho que se quiten la máscara, que abandonen la postura de querer engañar, haciéndose pasar como independientes. No es así, el dueño del Reforma puede ser que por cuestiones humanitarias, pero cuando Salinas se pone en huelga de hambre, el dueño del Reforma le lleva agua de una marca que no no lo voy a repetir aquí, porque no le voy a hacer publicidad. O sea, hay una relación estrecha, a Salinas no lo tocan. Y Salinas tiene mucho que ver con la tragedia de México, es el padre de la desigualdad moderna. Pero ese es otro asunto, o sea, eso tiene que ver con un posicionamiento político que yo llamo conservador y que siempre ha existido y que ellos quieren abanderar ese movimiento. Ante el cambio ellos quieren actuar como los representantes del conservadurismo, o sea, quieren apostar a retrogradar, esto es muy interesante, siempre ha existido eso. Ahora, a que se les vaya a agredir, a que se les ponga en riesgo es otro asunto. La gente en México es respetuosa y todos queremos la paz, no hay malvados, no va a pasar nada a la paz. Ahora sí mantenemos el debate respetuoso. Lo que yo voy a seguir demandando es mi derecho a réplica, porque ustedes no quisieran que el presidente esté como esparren o quisieran eso, no, o sea, tampoco se trata de estarnos peleando siempre, pero cuando se requiere, cuando se necesita aclarar las cosas, entendiendo que todos podemos manifestarnos de manera respetuosa. Presidente, ayer la Cámara de Diputados aprobó con 437 votos una reforma al artículo 74 constitucional para eliminar la partida secreta al presupuesto. Entre los años ochentas y noventas el gasto de esta partida y de esta caja negra fue de mil 342 millones de dólares. Quisiera saber su opinión respecto a la partida secreta para un presidente y su punto de vista, se acaba con el sinónimo de corrupción, de opacidad, de discrecionalidad. Bueno, ya lo de la partida secreta es de dominio público, existía. Hablando de Salinas, no tengo fijación, pero no está de más contextualizar. Otro miembro destacado del grupo neoliberal, Telles, en una ocasión, y tengan mucho cuidado ustedes, bueno, eso pasaba antes y ahora no, estaba hablando por teléfono con otra persona y pensó que estaba apagado el teléfono. Suele suceder que uno termina de hablar, piensa que ya se apagó el teléfono y no, queda prendido. Entonces, dejó el teléfono y empezó a comentar que Salinas se había quedado con parte o con toda, no recuerdo bien, la partida secreta. Luis Telles, el que había estado creo que en Agricultura con él. En SCT y en la Comisión Bancaria, en la Bolsa Mexicana de Valorías. Sí, pero cuando Salinas creo que estuvo en un cargo y quedó eso grabado y se dio a conocer. Creo que también el expresidente Miguel de la Madrid, en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui, habló de eso. O sea, sí era usual. Pablo Gómez, que es el que promueve ahora esta iniciativa de cancelación de la partida secreta, desde hace muchos años viene tratando el asunto, escribió hasta un libro sobre la partida secreta. Yo estoy totalmente de acuerdo de que eso desaparezca, es decir, que no haya ninguna partida secreta y que todo sea transparente. Perfecto. Finalmente, presidente, ¿sabe usted que tiene una sobrina? Pues ella se dice apadrinada por usted, ella es Reina María Basilio Ortiz, coordinadora de procura abastecimiento a la transformación industrial de Pemex y inhabilitada por 15 años para ocupar un cargo público. Eso es cuento. Sí, pero no, no es mi sobrina, o sea… Muchas gracias. No es mi sobrina. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, El Sol de México. Preguntarle si en esta visita que va a hacer a Minatitlán se va a reunir con los familiares de las víctimas. Ahorita decía que va a presentar un plan de seguridad y saber también si va a tener un acercamiento con los familiares de las víctimas. Y también insistir un poco en este tema de los migrantes. Esta decisión o este registro que se tiene de que se les tomarían los datos biométricos es muy similar al proceso que se hace con las visas de trabajo allá en Estados Unidos. ¿Esto no implica de alguna manera un cambio dentro de la política que se está tomando en cuenta para este tema? Y bueno, si nos pudiera explicar un poco sobre eso. Y eso sería todo. Gracias. Mira, la reunión en Minatitlán es con todo el pueblo, es en la plaza pública. Con todo el pueblo. Y desde luego que vamos a expresar nuestro más sentido pésame, ya lo hemos hecho, a los familiares de las víctimas y vamos a eso, a que se investigue y se castigue a los responsables y haya justicia. Por eso, una reunión que tenía como propósito original los programas de bienestar se amplía y va también a tratar el tema de la violencia y la opción, la alternativa a lo que se está haciendo. La otra pregunta es sobre… Sobre los datos biométricos que se les están tomando a los migrantes. Sí. O sea, ¿esto no es también una medida como de aumentar el control? Se los explican más en la reunión que van a tener sobre migración. El propósito es tener un registro, saber de dónde son, eso es lo mínimo, y además con propósitos de ayudarlos, de protegerlos, de garantizarles sus derechos humanos. Pero eso en la reunión de migración se los explica. Gracias. 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 Buenos días, presidente. Gracias. 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 Adelanto que sí estamos listos para comenzar, pero hay un término legal que tiene que ver con el permiso de impacto ambiental y queremos cumplir, no queremos dar ningún pretexto, que no haya ninguna excusa, porque aunque parezca increíble, hay quienes no quieren que hagamos nada, hay quienes están apostando a que fracasemos, yo les comentaba que cuando fui jefe de gobierno y tomé la decisión de construir los segundos pisos hubo toda una campaña para que no se construyeran, de un medio que ya no voy a seguir mencionando, y no estoy diciendo mentiras. Gracias. Entonces, no queremos dar ningún pretexto, de nada, absolutamente. Además, vamos en tiempo. Gracias. 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 Ese con un server~! jakby mamá, esa es la redacción muy alta, porque en esasージas de woolourt, un el actual hangar presidencial, que costó mil millones de pesos, y ahí les dejo de tarea para que investiguen qué empresa lo hizo, pues va a ser parte de la ampliación del actual aeropuerto, otra terminal. Entonces, todo esto se los van a explicar, no hay ningún problema, pero queremos cumplir bien y que conste que podríamos nosotros hacer una modificación a las normas, ajustarlas a nuestras necesidades, hacer una ley a modo, pero no, porque no queremos violar la normatividad y mantener nuestra integridad, aunque esperemos, y estamos a tiempo. Pero me preguntaste, es otra cosa. La ley de austeridad se aprueba ya el martes. La ley de austeridad es muy importante, es llevar a la práctica la letra y el espíritu del propósito del presidente Juárez acerca de que el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Y antes, ya lo había dicho de otra forma, José María Morelos y Pavón, que el funcionario tenía que ser siervo de la nación y sí tenemos que trabajar, si se puede, hasta el domingo, todos los días, porque no sólo es una obligación, es una gran satisfacción servir a los demás. Puede ser que haya trabajos en donde sólo se ocupen seis o ocho horas diarias y pueden estar ganando muchísimo dinero, pero está muy difícil que haya un trabajo más satisfactorio que el de servir al prójimo, aunque se gane poco y se trabaje mucho. Es un privilegio participar en la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, un privilegio. Y están participando millones de ciudadanos, no sólo los que hasta nos pagan por tener el honor de servir a los demás. Entonces, es muy importante lo de la Ley de Austeridad, ojalá y se apruebe, porque de esta manera ya se terminan los abusos, control de los viajes, nada de estar haciendo turismo político, ya no hay viajes en aviones privados. ¿Se acuerdan cómo era antes? Que iban los aviones llenos de gente, los aviones de la Presidencia se llevaban hasta el Perico, en gran despilfarro, traían mercancías, utilizaban los aviones hasta para el contrabando. Como no los revisaban, aprovechaban para traer mercancía de contrabando, todo eso se termina. Lo de los asesores, ¿se acuerdan cuántos asesores? Habían asesores como Arroz. Lo del pago por los servicios de comunicación, por eso es el enojo también, que ya no hay maíz, se acabó el maíz, se acabó el maizeo, entonces se compraban servicios de comunicación, todas esas cosas y austeridad, nada de fantochería, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, para eso es la ley de austeridad. Muchas gracias. Nos vemos. Aquí dejamos al ingeniero con ustedes. Voy a, con las instrucciones, señor presidente, a informarles ustedes con toda claridad y con toda transparencia las razones para la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto, lo que se tomó en consideración para la cancelación de este proyecto iniciado en 2014 y los hallazgos encontrados en la actual administración que reafirman y refuerzan la trascendental decisión adoptada. El aeropuerto de Texcoco nunca debió aprobarse y menos iniciarse. Fue un error gravísimo cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, el dispensio de enormes recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones. Evitó, además, el desperdicio de la infraestructura aeroportuaria existente y los riesgos del comportamiento de pistas e instalaciones en un terreno inestable y complejo. La cancelación del proyecto marcó un hito en la forma en que el gobierno toma decisiones asociadas al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura los que deben, como acaba de señalar el presidente, ajustarse a los requisitos que marca la ley y a las necesidades, a los recursos y a los intereses de la nación. Los promotores del proyecto escribieron siempre como argumento el que se trataba de una trascendental inversión en infraestructura con gran impacto en el crecimiento económico, pero omitieron la consideración de los efectos negativos que hemos mencionado, la seguridad y los derechos humanos de la población local y de que se trataba de una inversión exagerada para un país con las carencias que tiene México. Además, por una planeación deficiente, un proyecto oneroso y complejo y cambios constantes en la concepción del aeropuerto, el costo de la construcción se elevó considerablemente sin que se actualizara el análisis costo-beneficio original, provocando que las fuentes de financiamiento resultaran insuficientes. La solución financiera planteada presenta graves irregularidades de concepción y contratación y comprometía las decisiones soberanas a través de complejos instrumentos de blindaje que significaban compromisos severos para las administraciones siguientes. Este informe aborda las razones que llevaron a la cancelación del proyecto y las irregularidades más significativas detectadas hasta este momento en los procesos de contratación relevantes, que pueden significar un probable daño patrimonial en contra del Estado mexicano, lo que definirán las autoridades competentes. Impactos ambiental, urbano y social. Como se expresó en los diferentes foros de discusión que impulsó el gobierno electo, cada uno de estos aspectos por sí solo era suficiente para no haber aprobado la construcción del proyecto, que además, teniendo un avance del 21 por ciento, había ya generado graves impactos, en algunos casos irreversibles e incompensables para toda la región. La manifestación de impacto ambiental del proyecto no llevó a cabo un análisis de los impactos acumulativos de las obras del proyecto en conjunto con otras actividades y otras obras asociadas. Los análisis ambientales estuvieron alejados de una lógica regional y más bien se buscó fragmentar las obras para ocultar y disimular los impactos. Impacto ambiental. El lago Nabor Carrillo, que es un cuerpo de agua permanente con buena calidad y que brinda importantísimos servicios ambientales, se convertiría en una laguna de regulación. Esta transformación implicaba la eventual desecación del lago y la incorporación de aguas residuales. Se pretendía con ello que la ciudad no padeciera un déficit de regulación, pues las lagunas que cumplían esta función fueron eliminadas por la construcción del nuevo aeropuerto. Esta transformación se estaba realizando sin la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental. El lago Nabor Carrillo es uno de los principales receptores de aves migratorias del centro del país, lo que representaba un serio problema para la viabilidad del proyecto al ser fauna altamente riesgosa para la aviación. La pérdida del lago habría generado un daño ambiental severo, irreversible. Por otro lado, para la nivelación y relleno del polígono se proyectó abastecer el material pétreo, tesontle y basalto de 16 minas. Sin embargo, a partir de 2015 se abrieron cerca de 150, muchas de ellas irregulares que, trabajando de manera simultánea en la región durante tres años, generaron una saturación de proyectos mineros en 15 municipios del Estado de México. Esto ocasionó una devastación ambiental sin precedentes en el oriente del valle y la destrucción de zonas reforestadas de la barrera forestal de Oriente. El impacto urbano. Las estimaciones indicaban que el nuevo aeropuerto iba a generar un crecimiento urbano acelerado y una sobrepoblación que se estimaba en alrededor de tres millones de personas en una zona que actualmente sufre por desabasto de agua y sobreexplotación de acuíferos. No se tenía certeza ni claridad sobre cuál sería la fuente de la que se obtendría el agua para hacer el aeropuerto, la aerotrópolis y el crecimiento urbano asociado. Esto era particularmente grave, pues la construcción fue emprendida sin la existencia de planes y programas metropolitanos que contemplaban la regulación de uso de suelo y el ordenamiento territorial. Uno de los proyectos complementarios contemplaba la pavimentación y entubamiento de cerca de 200 kilómetros de cauce, lo que implicaba un grave efecto sobre el ciclo hidrológico de nueve ríos. Actualmente, la zona del lago de Texcoco y el lago Nabor Carrillo cumplen una función esencial en la regulación de la temperatura en la zona oriente del valle, por lo que con la construcción del nuevo aeropuerto y la eventual desecación del lago se hubiera tenido inevitablemente un aumento drástico en la temperatura de toda la región. Por otro lado, si bien la manifestación de impacto ambiental mencionaba la ampliación y construcción de la red de transporte público, tren expreso, metro, metrobús y mexibús, así como de vialidades externas, a la fecha del cierre del proyecto no existían proyectos ejecutivos ni presupuestos para dichas obras, de ahí que tomó fuerza la expresión popular de la que la única forma de llegar al aeropuerto iba a ser por avión. Impacto social. En la concepción y decisión de construir esta mega obra no se consideró la participación ciudadana ni de las autoridades locales de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes, al no participar desde el inicio del proyecto, no se comprometieron formalmente para realizar obras indispensables, complementarias. El proyecto y su presupuesto no consideraron obras de infraestructura importantes como las de alivio social, de infraestructura urbana, así como de agua, alcantarillado y electricidad. El impacto en las comunidades directamente relacionadas con dicha obra habría sido mayúsculo, no sólo en detrimento de la disponibilidad de servicios básicos, sino en la de las nuevas formas de convivencia social en estas nuevas comunidades. Reiteramos que por sí solos cualquiera de estos asuntos era suficiente para no autorizar el proyecto, aunque no son los únicos, como se verá a continuación. Aspectos técnicos. La decisión de construir el aeropuerto se tomó sin considerar la integralidad y profundidad de los estudios técnicos que requiere un proyecto de esta magnitud. Se priorizaron únicamente los asuntos aeronáuticos y de demanda, y los estudios que se realizaron presentaron severas omisiones que produjeron costosos cambios e improvisaciones. De los estudios presentados por diversas instituciones, se plantearon riesgos diversos en relación con la opción de Texcoco, debido a que el polígono donde se estaba construyendo está asentado sobre lo que fue un antiguo lago, con condiciones físicas y químicas en el suelo y subsuelo que pudieran alcanzar profundidades superiores a los 40 metros, desfavorables para la construcción y el mantenimiento del aeropuerto. Independientemente de que conociendo los riesgos exista ingeniería y tecnología suficientes para resolver los problemas constructivos, como consideraron los grupos de ingenieros colegiados consultados, los riesgos y los costos inedentes hacían incosteable la obra y por lo tanto indebida. Por otra parte, la puesta en operación del nuevo aeropuerto en Texcoco implicaba el cierre de Santa Lucía y del aeropuerto Benito Juárez en el mismo instante en que se inaugurara, ya que el uso simultáneo de las pistas de amas terminales no es viable. Esta situación exigía que el nuevo aeropuerto tuviera que funcionar al 100 por ciento desde el primer minuto del primer día, porcentaje imposible de cumplir al inicio de un proyecto de esta complejidad. Ya en plena operación del aeropuerto no se tendría ninguna redundancia para atender alguna contingencia. Aspectos de planeación. A pesar de la magnitud del proyecto, nunca estuvo considerado en los instrumentos de planeación oficiales como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 sólo menciona, este programa no incorpora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ya que este proyecto se encuentra en evaluación y en caso de que sea factible su realización, el monto de inversión estimado sería de alrededor de 120 mil millones de pesos entre recursos públicos y privados. Nunca estuvo ni está en el Plan Nacional de Desarrollo ese proyecto. Otra prueba contundente de la irresponsable forma de acometer el proyecto de infraestructura más ambicioso y oneroso de la pasada administración es el hecho de que el contrato para construir la terminal, el edificio terminal, se licitó y adjudicó por un monto de 85 mil millones millones de pesos sin disponer de un proyecto ejecutivo que incluyera una ingeniería de detalle, lo que provocó una demanda por parte del consorcio ganador al grupo aeroportuario en octubre de 2018 ya en plena construcción de la terminal. Esto sin duda conduce a una pérdida patrimonial para la nación cuya responsabilidad deberán definir las autoridades competentes a las que se le dará vista. Modificaciones del alcance del proyecto. La terminal de pasajeros del Preplan Maestro de 2014 consideraba 472 mil metros cuadrados de superficie. En 2015 ya eran 743 mil metros cuadrados y en 2018 792 mil. La torre de control pasó de 10 mil a 19 mil metros cuadrados, las puertas de contacto de 76 a 104 y la terminal de carga de 42 a 83 hectáreas. Estos cambios se realizaron sin la autorización de la Secretaría de Hacienda. El coronograma presentado en 2014 estableció que la primera etapa del proyecto se terminaría en octubre de 2018 e iniciaría operación en 2020. Después del periodo necesario de pruebas, con dos pistas comerciales y una de uso militar, así como la terminal de pasajeros, el presupuesto era de 169 mil millones de pesos. Al cierre de 2018, aunque manejaban el mismo presupuesto en dólares, en pesos se incrementó a 305 mil millones de pesos, pese a la exclusión de 64 mil millones de obras que habían sido consideradas en el presupuesto original, que se pasaban a otro renglón y ya se hablaba de 2022 como año de inicio de operaciones. Pronóstico de Parsons, gerente del proyecto, y esto es muy grave y muy delicado. Parsons, gerente del proyecto, señaló mediante oficio fechado el 22 de junio de 2016 que el costo de la primera fase del proyecto se elevaría a entre 16 y 17 mil millones de dólares y que la fecha de inicio de operaciones sería en septiembre de 2024, si no hubiera contingencias. Lo que nunca se hizo del conocimiento público ni del consejo de administración, suponemos que ni de la Secretaría de Hacienda ni de los inversionistas de los bonos y las fibras y la fibra E, y lo que en ningún momento fue informado al equipo de transición del nuevo gobierno. Tampoco esto aparece en el libro blanco. La información de Parsons de 2016 se ocultó siempre, se archivó y se mintió sin recato. Por ello, hemos afirmado reiteradamente que no se sabía ni cuánto costaría el proyecto, ni cuándo se podría terminar la obra, que se trataba de un elefante blanco, un pozo sin fondo con un daño patrimonial que deberán evaluar las autoridades competentes. Análisis costo-beneficio. Conforme a los lineamientos a la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión se debe actualizar cada vez que el monto de la inversión proyectado varíe más del 10 por ciento, que las metas físicas presenten variaciones superiores a 25 por ciento, que la entrada en operación del proyecto correspondiente se difiera más de tres años o que cambie el tipo de inversión, fuente o esquema de financiamiento. El proyecto del nuevo aeropuerto incurrió en las cuatro condiciones anteriores, por lo que se debió actualizar imperativamente el análisis costo-beneficio, lo que nunca aconteció, violando la normatividad de esta materia y, más grave aún, con el ocultamiento de la información de Parsons. La Secretaría de Hacienda debió suspender el proyecto dos o tres años antes de 2018, por las desviaciones de costos y del tiempo de ejecución de las obras. El daño patrimonial hubiese sido menor. Aspectos económicos y financieros. En el esquema original de fondeo del proyecto de 2014 se consideraba que el 58 por ciento de los recursos serían públicos, 98 mil millones, y el 42 financiamiento privado, 71 mil millones. Las aportaciones federales fueron sólo de 18 mil millones de pesos, por lo que se modificó el programa de financiamiento. Se emitió entonces deuda por seis mil millones de dólares en bonos con vencimientos a diez y treinta años y por 30 mil millones de pesos en certificados fiduciarios conocidos como Fibra E, de todas formas insuficiente, ya que el presupuesto se había elevado a trescientos cinco mil millones, por lo que dejaban a la siguiente administración con los compromisos financieros establecidos y la necesidad de obtener 108 mil millones de pesos más. Los recursos logrados por la emisión de bonos no fueron contratados al amparo de disposiciones en materia de crédito externo, sino como financiamiento privado. Los puntos anteriores están siendo analizados y en su momento se someterán a la Secretaría de la Función Pública para su análisis y dictamen correspondiente. Adicionalmente, este esquema financiero preveía únicamente el pago de intereses sobre los bonos a partir de la tarifa de uso aeroportuario, TUA, pero sin amortizar el capital, perpetuando el endeudamiento. Es importante mencionar que para garantizar el pago de estos financiamientos se incrementó la TUA en 58 por ciento para vuelos nacionales, pasando de 15 a 23 dólares y 143 por ciento para vuelos internacionales, de 18 a 44 dólares. El hecho de no disponer de antemano de un proyecto financiero bien definido y al no contar con un presupuesto multianual no sólo afectó la rentabilidad y el costo-beneficio del proyecto, sino que fue una irresponsabilidad fiscal. Más aún, al no tener la debida autorización ni la reevaluación del proyecto por parte de la Secretaría de Hacienda, fueron invertidos recursos provenientes de financiamiento privado con garantías públicas, esperando que la carga presupuestal de los recursos públicos se diera hacia los últimos años del proyecto, lo que dejaba la carga en la Administración 2018-2024, lo que es irresponsable y violatorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aún con la información de múltiples obras no estudiadas ni presupuestadas, se instrumentaron acciones de blindaje financiero para asegurar la continuidad o tratar de asegurar la continuidad del proyecto y para ser muy costoso y complicado jurídicamente el diferirlo o cancelarlo. El blindaje les daba a los participantes beneficios muy superiores al riesgo que asumían por una eventual cancelación del proyecto. Asimismo, el grupo tomó la decisión de acelerar la asignación de contratos de obra, la entrega de anticipos y la construcción de la terminal sin proyecto ejecutivo. La contratación de la fibra E fue una inyección de capital innecesaria en ese momento, pues se tenían más de 100 mil millones de pesos disponibles y comprometía al grupo a pagar rendimientos de 10 por ciento a tasa real durante la duración del instrumento, sin posibilidad de amortización anticipada antes de 2026, lo que representaba prácticamente pagar el doble del valor de la fibra al final del contrato. Esto además otorgaba derecho a los tenedores para nombrar dos consejeros con derecho a veto a los propósitos sobre decisiones importantes y sobre cualquier decisión, dice así, que tuviera por objeto modificar o anular las resoluciones previamente adoptadas por el Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario. Les daba también el 20 por ciento del valor de las acciones serie P del Grupo Aeroportuario, con lo que se intentó restringir el control del gobierno federal para determinar el curso de la empresa, del proyecto, lo que violenta las normas en materia de entidades paraestatales, pero además la concertación de este instrumento financiero tiene una carga adicional muy delicada. Como se ve en los documentos de la Fibra E, suscrita en marzo de 2018, las enormes ventajas para los inversionistas, adelanto de pagos e incremento del porcentaje en caso de cancelación definitiva o suspensión indefinida de la construcción del aeropuerto o de que no haya iniciado operaciones el 1º de enero de 2025, se concedieron a sabiendas de que el proyecto, ya en discusión pública de llevarse a cabo, no se concluiría en el caso más optimista antes de 2024, de finales de 2024, como les advirtió Parsons desde 2016. Una maniobra por demás dolosa, pues manifestaron que no tenían conocimiento de información relevante que se hubiera omitido, maniobra de elevado costo para el patrimonio nacional y para los compromisos del siguiente gobierno, lo que además no fue informado en entrega-recepción, lo que será hecho del conocimiento de las autoridades competentes. Esa es la declaratoria que hacen los funcionarios del grupo aeroportuario cuando firman la Fibra E, diciendo que no había información relevante diferente. Igualmente, la Fibra E, en la suscripción de la Fibra E, el grupo aeroportuario informó que la construcción de la primera fase, que según Parsons costaría no 13.3, sino 16 mil y 17 mil millones de dólares, atendería a 55 millones de pasajeros, es decir, sólo recibiría 10 millones de pasajeros más que el aeropuerto Benito Juárez, ya que para los 140 millones de pasajeros de la leyenda urbana del nuevo aeropuerto se habría requerido una inversión adicional de cuando menos 10 mil millones de dólares. Aspectos procedimentales y jurídicos. Se violentaron las leyes de presupuesto y responsabilidad escendaria, de adquisiciones y de obra pública. El proyecto arquitectónico fue convocado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, a partir de una invitación a ocho despachos de arquitectos nacionales e internacionales que, a pesar de requerir propuestas económicas, se planteó como una investigación de mercado y no como licitación ni como concurso por invitación como lo ordena la ley. Este proceso concluyó con la contratación por adjudicación directa a los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero por la cantidad de mil 841 millones de pesos, que después de cuatro convenios modificatorios se incrementó a dos mil 692, 46 por ciento. Por adjudicación directa, igualmente, se contrató a la empresa norteamericana Parsons como gerente del proyecto con un contrato por dos mil 362 millones de pesos con vencimiento al ocho de octubre de 2020 y que después de dos convenios modificatorios se incrementó en 14 por ciento a dos mil 692 millones. El desarrollo del proyecto llevó a la firma de 692 contratos, de los cuales hasta la cancelación del proyecto el 27 de diciembre pasado, 523 contratos, el 76 por ciento, cuyo monto ascendió no mucho en el caso del costo del aeropuerto, pero a 22 mil millones de pesos fueron otorgados mediante asignación directa, 523 contratos. Fueron otorgados mediante, sí, 90 contratos, el 13 por ciento mediante procedimientos de invitación y 79 contratos se hicieron mediante licitación. Procesos de fiscalización en marcha. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tiene abiertos 198 procedimientos fiscalizadores de diversa índole por parte de las autoridades competentes observaciones a partir de 2015. Se analiza en algunos casos, algunos de ellos, la probable comisión de daño patrimonial por un monto superior a seis mil millones de pesos. Se está procesando la información necesaria sobre los temas que aquí he mencionado para dar vista a la Secretaría de la Función Pública. Aspectos jurídicos. En la sesión del Consejo de Administración del Grupo el 30 de octubre de 2018 se informó sobre dos demandas del gerente de proyecto ante la Corte Internacional de Justicia de la Cámara de Comercio Internacional por más de mil 500 millones de pesos. Sin embargo, el grupo sólo informó al equipo de transición de una demanda por parte de Parsons por 350 millones por variación cambiaria peso dólar. No se hizo mención del segundo procedimiento, el más oneroso, y que data del 26 de junio de 2018. Esta demanda fue posterior a un convenio modificatorio firmado el 13 de diciembre de 2017 en el contrato con el grupo, en el que el grupo aceptó cambiar la jurisdicción de las controversias a arbitraje internacional según el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional y no según lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas como estaba establecido originalmente. Esta modificación previa a la demanda debe ser aclarada. Por otro lado, el consorcio conformado por la… hago un paréntesis por instrucciones superiores para decirles que este contrato con Parsons, que según se dijo siempre estaba a la vista del público en la página del aeropuerto, decíamos que estaba el contrato, pero no estaban los anexos. Y en los anexos hay información muy seria y muy delicada, en el anexo C de ese contrato con Parsons hay una hoja de asesores en donde dice que dentro del grupo de Parsons hay asesores estratégicos que tienen algunas funciones importantes, asesores estratégicos en política en todas las fases del proyecto, consultoría para controlar efectos adversos que emanen del proyecto y sobre acciones compensatorias para los participantes en el proyecto en los gobiernos estatales de México, Hidalgo y Distrito Federal. Encabezan la lista de asesores de este proyecto el licenciado Alfredo del Mazo y el ingeniero Alfredo Elías Ayub. Por otro lado, el consorcio conformado por la construcción del edificio terminal entabló un juicio contencioso administrativo federal el 25 de octubre de 2018, ya comentado, en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México por el incumplimiento en la entrega del proyecto ejecutivo con ingeniería de detalle. Esta demanda refiere nueve notificaciones al grupo, la primera en agosto de 2017 y la última en mayo de 2018 sobre la imposibilidad de cumplir con el programa general de ejecución por causas no imputables al contratista. Análisis y consulta. En un hecho sin precedentes para la vida pública de nuestro país se pusieron a disposición de toda la población y de los grupos interesados más de cuatrocientos documentos técnicos y análisis de expertos sobre el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y se organizaron múltiples foros de debate. Con esta documentación y la respuesta a la consulta ciudadana, el reto fue resolver todas las implicaciones que conllevaba la cancelación del proyecto, cumplir los compromisos ya establecidos, atender las demandas y las controversias de tipo contractual, financiero, social y ecológico, restablecer en lo posible la tranquilidad y daño que se hizo a las comunidades contiguas al polígono, terminar de manera anticipada con apego a la Ley de Obras Públicas las obras en proceso y definir qué hacer con ellas y cómo se renegociaría con los tenedores de bonos, inversionistas y financieros de la fibra E. También deberá existir una rendición de cuentas del infortunio de la decisión original, qué responsabilidades les corresponden a los promotores y ejecutores del proyecto, a los administradores y a los que fueron omisos en la definición de estudios adecuados, así como a quienes aprobaron las acciones y las formas para blindarlo. Acciones del gobierno de México. Con la finalidad de instrumentar la cancelación del proyecto, el gobierno de México inició desde el primero de diciembre una cuidadosa estrategia enmarcada en los principios rectores de honestidad, austeridad, respeto al Estado de derecho, crecimiento para generar empleo y bienestar, convergencia en el sector público y privado para detonar el desarrollo regional sustentable y máxima conservación y aprovechamiento de la infraestructura instalada. El día 2 de diciembre de 2018 el Consejo de Administración del Grupo nombró al nuevo director general y se le instruyó para que lanzara, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, una oferta de recompra por mil 800 millones de dólares de los bonos, de los seis mil dólares de los bonos, y para que revisara el plan estratégico institucional para evaluar el estado que guardaba el proyecto. El día 19 de diciembre se anunció que se había logrado el consentimiento de los tenedores de bonos para modificar las condiciones de los créditos que obligaban a la inversión en el proyecto de Texcoco y se había acordado la recompra anunciada, pagando los intereses pactados en la oferta original. Esto reduce el monto de intereses a pagar y posibilita al grupo aeroportuario a reorientar su actuar en beneficio de México. Esto permitió además la modificación de convenios y acuerdos previos e incluyó el compromiso del pago de intereses y una recompra anual de 200 millones de dólares de los bonos garantizados por la TUA del aeropuerto Benito Juárez para lograr el pago total de deuda e intereses en 19 años, así como la desvinculación del proyecto del nuevo aeropuerto como fuente de pago futuro de la deuda contraída. Resuelto el problema de los bonos y los resultados de la evaluación del programa estratégico institucional, el 27 de diciembre de 2018, encontrando causas de interés general en los aspectos de planeación, presupuestación, técnicos y hacendarios mencionados como motivos suficientes para la terminación anticipada de los contratos, convenios, adquisiciones y otras operaciones relacionadas, el consejo instruyó a la dirección del grupo aeroportuario para que iniciara la suspensión y terminación anticipada de los contratos con respecto absoluto al estado de derecho. De los 692 contratos, hoy 578 están ya cerrados y pagados y se concentran los esfuerzos en cerrar los 114 restantes. El Consejo de Administración instruyó igualmente al director general para que iniciara el proceso de amortización anticipada de la fibra E. Dicho proceso concluyó el 28 de febrero liquidando a los tenedores del capital invertido con su rendimiento y aprobando la venta de las acciones tipo B que este grupo tenía. Es decir, se devolvió el dinero prestado y se pagaron los intereses del período que innecesariamente se pactaron. Esto permitió modificar los estatutos sociales y regresar al esquema de entidad de participación estatal mayoritaria sin estar sujeta a vetos ni limitaciones. En síntesis, un gobierno con legitimidad abrumadora luego de una votación histórica en nuestro país no puede ser timorato ni omiso. Los paradigmas del desarrollo han cambiado. Frente a un proyecto dispendioso, amañado e insensible al entorno de pobreza vigente, la decisión lleva a mejorar las condiciones del ambiente en beneficio de la sociedad. El gobierno de México tendrá ahora la encomienda de impulsar el sistema aeroportuario metropolitano que hemos mencionado, como hay en otras capitales del mundo, garantizando la seguridad y la conectividad eficiente de los usuarios de los aeropuertos. Sin embargo, la decisión de la cancelación debió asumir un costo que, como se dijo aquí, se ha estimado en 100 mil millones de pesos, 60 mil millones ya erogados y 40 mil millones probables por gastos no recuperables, pero que en virtud de los resultados de las negociaciones que se han tenido hasta hoy y por el aprovechamiento de materiales y equipo existente debería resultar menor. Por el contrario, el continuar con la obra del nuevo aeropuerto habría requerido una inversión del orden de 400 mil millones de pesos, 100 mil más que los que habíamos destinado originalmente, tan sólo para la primera etapa, etapa más la obligada inversión del aeropuerto Benito Juárez, que tendría que funcionar necesariamente, aunque se hubiera seguido el aeropuerto seis u ocho años más. Independientemente de las anomalías de diversa índole que hemos tratado, del ocultamiento de información relevante y de las irregularidades encontradas que podrían derivar en responsabilidades por las omisiones y posibles actos de corrupción o daño patrimonial, de todo lo cual se dará vista a los órganos fiscalizadores competentes, reiteramos que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, nunca debió aprobarse y menos iniciarse. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Shaila Rosagel de Grupo Healy. Perdón. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy, el imparcial La Crónica y Frontera. Sólo para precisar la pregunta que le hicimos hace rato al presidente sobre si se va a concluir la carretera cuatro carriles para mayo, como se prometió, y sobre si ya tienen un estudio en relación a las casetas que están tomadas en Sonora y en Baja California, sobre las peticiones de los manifestantes y si se tiene ya un plan de qué se va a hacer en relación a la toma de casetas. Mire usted, sobre la carretera de 700 kilómetros, se estará concluyendo en mayo el 95 por ciento. No lo podemos terminar en mayo, como habíamos planteado con el señor presidente, porque la empresa que está trabajando ha tenido problemas de solvencia y ha tenido problemas de liquidez, pero se terminará inmediatamente, la secretaria ha cumplido con todo. El día 13, creo, voy a estar con la gobernadora de Sonora para definir esto, terminaremos seguramente en junio, pero vamos a poner en operación el libramiento de Hermosillo, que es una obra también muy importante, porque tenemos instrucciones del señor presidente de la República de que obra que esté terminada, que continuemos con las obras que están en proceso y que obra que esté terminada no esperemos que actos de inauguración, sino que pongamos en operación de inmediato. En relación con las casetas, como dijo el señor presidente, el problema no es de las casetas, si no es de las manifestaciones, son múltiples, estudiantes, profesores, ejidatarios, conflictos laborales, huelgas universitarias, en fin, son muchísimos. Se ha instrumentado una comisión interinstitucional que encabeza la Secretaría de Gobernación y en donde está obviamente el secretario de Seguridad y nosotros para buscar operativos y mecanismos de disuasión a partir del diálogo y de la comisión. Hemos avanzado bastante, hemos tenido ya algunos resultados positivos y esperamos que esto vaya mejorando día con día. El año pasado y a principios de este año, ya no digamos durante la Semana Santa, tuvimos una pérdida del orden de cuatro millones de pesos al día por la toma de casetas, lamentablemente que además no se limita a la toma de casetas, sino al problema del boteo, lo que es un problema serio para los automovilistas. Estamos trabajando, pero será todo a partir de un diálogo, de un convencimiento de que las manifestaciones sociales, públicas, deben tener otro camino, otro cauce para tener soluciones adecuadas. El presidente había dicho en otras ocasiones que se ha detectado que también hay gente que toma las casetas para hacer negocio y que se iban a interponer algunas denuncias penales. ¿En este sentido hay algún avance? Sí, decimos que hemos ido avanzando, efectivamente, a Río Revuelto ganancias de pescadores y se convirtió en un mecanismo muy afable y muy básico para obtener recursos. Se metieron gentes diferentes a las manifestaciones sociales adecuadas y se han hecho negocios. Sí, ha habido denuncias. Hemos solicitado, en el caso nuestro, a Caminos y Puentes Federales de Ingreso, en el caso de las autopistas concesionadas, como en el caso, por ejemplo, también de los ferrocarriles concesionados, que cuando haya una obstrucción de esa naturaleza haya una demanda que nosotros ratificamos y que se sigue ya en las instancias judiciales. Esto sí ha disuadido, cuando menos a este grupo de gentes que lo empezaron a tomar como modus vivendi y se está resolviendo una parte de esto. Eso tomará un rato, pero hemos ido avanzando bastante. Para terminar la carretera se concluye en junio. Pretendemos terminarla en junio. Buen día, señor secretario. Gracias, señor presidente. Una pregunta. ¿Se tiene conocimiento de qué ganancias estaban percibiendo Alfredo Elías Aljub y Alfredo del Mazo por esta colaboración en el proyecto del Naim y bajo qué términos, cuál era el servicio que prestaban y hasta cuándo? Bueno, está en los anexos, me refiero al licenciado Alfredo El Mazo, que en paz descansa. González. Sí, se está viendo, es un contrato, de ellos fungen como asesores estratégicos, políticos y bueno, las instancias correspondientes analizarán todos los casos. Nosotros daremos vista de todos los asuntos que no son de carácter técnico y aeroportuario para que se hagan las investigaciones del caso. ¿De qué se trata de las acciones compensatorias? Gracias. Abundando la pregunta del compañero, habló de acciones compensatorias con los gobiernos del Estado de México, de la Ciudad de México, de Hidalgo. ¿Qué son estas? ¿Son sobornos? ¿Podemos presumir casos de corrupción? Sí hay que abundar. Y además dijo que había más asesores, que ellos solamente encabezaban la lista. Sí, sí. ¿Quiénes son? En fin, no tengo la lista completa, tiene asesores de muchos tipos, pero esto nos llamó la atención por lo mismo que usted pregunta, no sabemos exactamente a qué se refiere y no es en materia de nuestra competencia el averiguar particularmente estas cosas, pero hay instancias en el gobierno que lo verán con todo cuidado. ¿Qué instancias? Nosotros damos vista a la Secretaría de la Función Pública porque, repito, se trata de un contrato que firmó una empresa, que tiene asesores de diferente tipo, pero con un organismo nacional. El organismo del Estado, que es esta empresa paraestatal, que es el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encuentra esta cuestión irregular y da vista a la Secretaría de la Función Pública de muchas de estas cosas. Como ustedes han visto, hay una cantidad de cosas importantes que tenemos que esclarecer en diferentes instancias. Buenos días, secretario. Diana Benítez, de El Periódico 24 Horas. Hace un momento el presidente dijo que ya se realizó la consulta con las comunidades que viven alrededor de Santa Lucía. ¿Me puede precisar las fechas, la población objetivo y cuántos aprobaron y cuántos rechazaron? No, no tengo yo esta información. Entonces, ¿quién realizó la consulta? Se realizó a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano. ¿Ya está concluida? ¿Más o menos en qué mes se realizó? No sé decir, mire, yo lo que señalé, porque se ha planteado, es que todas las acciones que se requieren para llegar a la construcción de Santa Lucía se están desarrollando. Por ejemplo, en el caso, me informó el señor general Vallejo, que en el caso, por ejemplo, de manifestación de impacto ambiental, se metió a la manifestación de impacto ambiental, hay una autorización de la Semarnat en vista que se trata de un polígono ya dedicado a un aeropuerto, una autorización para iniciar los trabajos y para iniciar los estudios, y está corriendo un término que termina en un par de meses, general, en donde la Semarnat dará ya la autorización de la manifestación del impacto ambiental para empezar las obras en sí. Todas las otras acciones, como son por ejemplo la consulta de los pueblos originarios, se han estado desarrollando, se están caminando, no es mi área de competencia, se están haciendo y hasta donde sabemos la inmensa mayoría de los que han participado han estado de acuerdo y conociendo las condiciones y las consideraciones que se han hecho. Y así los estudios del suelo, los estudios geológicos, los estudios meteorológicos, estamos estudiando muy en coordinación con el Grupo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la organización, como explicó el general, del Espacio Aéreo, en donde la gente del CENEAM está trabajando muy ampliamente con la Secretaría de la Defensa, y en donde estamos teniendo la asistencia de un grupo de técnicos extranjeros para definir con toda presión el espacio aéreo, un espacio aéreo que será eficiente, estamos trabajando en ello. Dijimos desde un principio, cuando se tomó la decisión y cuando se hablaron de las opciones, dijimos que en principio era factible, ya nos habían dicho que era factible la utilización de los tres aeropuertos simultáneamente, pero que habría que hacer algunas adecuaciones al espacio aéreo, que son a las que se refería el señor general. Vamos a organizar y a replantear la forma en que se van a colocar los sistemas de control, los ILS, los BORS en la tierra, pero además se va a conectar con los sistemas satelitales, porque los aviones que de repente decían que se cruzan, hay trayectorias que desde arriba se ve cómo se cruzan, desde abajo se ve cómo se cruzan, pero que los separan los kilómetros necesarios para que no haya el menor riesgo posible. Entonces, estamos en todos los estudios que son requisito previo para la construcción del aeropuerto, estamos avanzando y esto es lo que permitirá en el mes de junio, estimamos, empezar las obras de construcción del aeropuerto. En su exposición que hubo maniobras dolosas en este proyecto que tentativamente se iba a concluir en el 2024, ¿quiénes estarían incurriendo, quiénes incurrieron en este dolo del que usted hace mención a nivel presidente de la República, secretario, funcionarios privados? No, miren, nosotros no podemos presumir ni especular al respecto, nosotros tenemos que actuar en forma absolutamente objetiva y documentada. Algunas de las maniobras dolosas a que me referí están en documentos y nos permitimos nosotros exponerles a ustedes la firma de los funcionarios del Grupo Aeroportuario Mexicano que dijeron que no había ninguna información oculta y les pasamos también ya la información, aquí la presentamos. Además, es un documento que hoy mismo quedará a la disposición de ustedes en lo que acabamos de presentar en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y seguramente en la página de la Presidencia de la República. Sí, y un detalle. ¿Esta exposición la repetirán el lunes en Santa Lucía o qué específicamente va a haber el lunes en Santa Lucía? No, en lunes en Santa Lucía se va a dar todo lo que se dijo antes de que yo tomara la palabra para este recuento, este informe pormenorizado. Esto se refiere a por qué causas cancelamos el aeropuerto, el proyecto anterior. Lo que se va a decir en Santa Lucía es cuál es la solución al problema de la saturación del nuevo aeropuerto y nos referimos al uso de Toluca, a la remodelación, ahí vamos a hablar con mayor detalle de la remodelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y se plantearán ya los pasos que se han dado en los estudios para el aeropuerto de Santa Lucía. Lo que se hará el lunes con la presencia del señor presidente de la República será esto a lo que me he referido. Buenos días, muchas gracias. Cuando se habla de los costos de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco se está hablando de una proyección en términos netos de lo que iba a costar la obra, se está hablando de lo que iba a erogar el gobierno federal, porque hasta donde tenía entendido yo, la anterior administración anunció que el 70 por ciento de la obra iba a ser financiada con el TUA, incluso para tal efecto se incrementó en 45 por ciento la tarifa, eso en un primer momento que nos aclarara cuando se dan estos costos qué costos son. Y preguntarle también… Son dos cosas diferentes. Una cosa es el costo y otra es la forma de financiarlo. El costo es el que mencionó el señor general Vallejo, que está en el orden de los 78 mil millones de pesos, que es la obra más un canal de comunicación con el nuevo aeropuerto. Ese es el presupuesto que hoy tiene el aeropuerto. Es correcto. Preguntaba yo sobre la obra en Texcoco. Si los costos que daban de la obra en Texcoco era una proyección neta de lo que iba a costar, porque se iba a financiar el 70 por ciento con el TUA, es decir, no todo el costo iba a ser por parte de recursos fiscales o una erogación del gobierno federal. Es lo que pregunto, si estas cifras cómo están dadas. No, una parte iba a ser… o sea, se asumió deuda y esa deuda estaba garantizada con la TUA, pero aquí es una parte de la manipulación de la información. Dice, esto no son recursos federales, es la TUA, y yo quisiera preguntar a ustedes ¿y qué es la TUA? La TUA es una tarifa por uso del aeropuerto. ¿Uso de cuál aeropuerto? Un aeropuerto del Estado, o sea, es un pago que se le hace al Estado por uso del aeropuerto. Si el Estado decidió, el gobierno decidió utilizar ese dinero que le entraba a sus arcas para pagar el aeropuerto, pues son ingresos del gobierno, todo era planteamiento de gobierno. Cuando se dijo en un principio el 58 por ciento va a ser del gobierno federal presupuesto, presupuesto federal y el 42 por ciento va a ser financiamiento privado, era deuda del Estado, era un préstamo que los privados a través de cualquier mecanismo y cualquier instrumento hacían al gobierno, pero todo era… no había un solo centavo de inversión privada, era un préstamo, como fue la fibra, como fueron los bonos, que se pagaban con el TUA, que es dinero, que debiera entrar las arcas del gobierno y que en estos mecanismos que utilizaron, ya los que me refería de fideicomisos privados, de cosa pública, pues se planteó, y es lo que estamos analizando, se planteó que ese dinero se usara para pedir un crédito en un fideicomiso privado. Es algo que no requiere la autorización del Congreso de la Unión, o sea, es una ingeniería financiera para ver cómo encontramos las formas de resolver los problemas de costo. Y para completar esta idea, el TUA se seguiría utilizando ahora para la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, ¿se va a mantener con ese incremento que se le dio de 45 por ciento? Sí se va a mantener así, porque además, entre otras cosas, no fue miel sobre hojuelas, todo esto y ya resolvimos todos los problemas, estamos quedándonos con un adeudo, que son los… el dinero que estamos perdiendo, con un adeudo hay un crédito que todavía es de cuatro mil ochenta millones de dólares de financiamiento que está soportado por el TUA, ahora del aeropuerto, no del nuevo aeropuerto, que también estaba comprometido originalmente para pagar los seis mil millones, los 30 mil millones de pesos y los otros 108 mil millones que en aquel momento faltaban, pero que vemos que faltaban bastantes más, que todavía no había forma de saber cómo se van a tener. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera preguntarles si nos podría abundar un poco más en el tema de las obras de interconexión, ¿cuáles son las vialidades que van a utilizar?, ¿cómo van a garantizar que van a ser 35 minutos entre los aeropuertos? Por favor. Mire, en el proyecto que mencionó el general Vallejo está considerada simplemente una comunicación que será confinada con la idea de que haya servicio público directo de un aeropuerto a otro. El resto es la red normal y se están haciendo estudios para ver cómo… porque esa es para la construcción de un aeropuerto con otro, pero tenemos que resolver y se están haciendo estudios que se irán comentando con ustedes para ver cómo llegan los trabajadores al aeropuerto de Santa Lucía, cómo llegan los pasajeros que no vienen del otro aeropuerto y que llegan a Santa Lucía, a dónde van los pasajeros que llegan a Santa Lucía o al otro aeropuerto y que van a la ciudad, no que van al otro aeropuerto. Los que van de un aeropuerto a otro son una parte menor de los pasajeros que van a volar en un aeropuerto en otro. Se está haciendo un estudio en donde está interviniendo Sedúe, por un lado, el Instituto Mexicano del Transporte, por otro, para ver cómo vamos a resolver. Aquí se habló de cómo vamos a meter metro, cómo vamos a meter Mexibus, cómo vamos a meter… en fin, todos los sistemas de transporte público y qué vamos a tener que hacer para ampliar las redes de comunicación para los aeropuertos, para no caer en la tesis que se decía del otro aeropuerto, de que para llegar al aeropuerto nada más se puede hacerlo por avión. Secretario, preguntarle si Santa Lucía requerirá expropiar bienes de alguna de sus partes, incluidas esta intercomunicación, y qué empresas internacionales especiales… No, no, entendí su pregunta, disculpe. Que si para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía se requerirá expropiar bienes en alguna de sus partes, incluidas esta intercomunicación. ¿Se requerirá? Expropiar. Ah, expropiar. No, no es la idea del principio. Ciertamente podrá haber, creo que no es el caso, en esta vía, el derecho de vía está libre en esta vía de comunicación. Si hay otras cosas que hacer, a lo mejor habrá que no expropiar, sino que pagar el derecho de vía en todo caso. Pero en el caso de la comunicación entre los dos aeropuertos no hay problema, está resuelto el derecho de vía. ¿Y qué empresas internacionales especializadas en aeronáutica y que certifican la construcción del aeropuerto están acompañando el proyecto de Santa Lucía? Está acompañando el proyecto Aeropuertos de París, que es una empresa de ingeniería de aeropuertos, y para la rearquitectura del espacio aéreo nos está acompañando NAPBLE, que es una organización de ingenieros de aeronáutica que se dedican a eso, es una organización europea de ingenieros de aeronáutica. Pues si ya no hay… Comisiones, les agradezco mucho su presencia, su atención y su paciencia, son muy amables. Gracias. 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 Gracias.